¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El carro de último modelo, debes devolverme ¡Escucha orgullosa! ¿Por qué hora tienes otro quien te quiera? Debes devolverme ¿Por qué hora tienes otro quien te quiera? Debes devolverme ¡Sigue la parrandita! ¡Sigue la jarana! ¡Y con el arpa de Luchito Pedros! ¡A gober la cintura, nena! ¡A gober la cadera, nena! ¡Redondito! ¡Suavecito! ¡La vueltasita! ¡La vueltasita! ¡La vueltasita! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Mami! ¡Qué bonito! ¡Aquí estoy y aquí me tienes! ¡Oye, nena! ¡Aquí estoy y aquí me tienes! ¡Sin llorar, compadre! ¡Sin llorar! ¡Enamorado en tu puerta ya! ¡Sin saber que tú me quieres a mí! ¡Otra vez! ¡Enamorado en tu puerta ya! ¡Sin saber que tú me quieres a mí! ¡Venga Lucho! ¡El palomero, el concierto! ¡Dónde está la gente más al aire! ¡Los manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Soltenos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y que siga cantando! ¡Papel Lucho! ¡Como tocan, como tocan! ¡Los super chéveres del Perú! ¡Oye, Paulito Tacás! ¡Que será bueno para ser compadre! ¡Rico Río! ¿Cuántos quisieran tener la suerte que tengo yo? ¡Andar de pueblo, de pueblo, solterito enamorado! ¿Cuántos quisieran tener la suerte que tengo yo? ¡Andar de pueblo, de pueblo, solterito enamorado! ¡Por eso decimos papelucho! Soy soltero, hago lo que quiero, canto lo que quiero y a la hora que quiero ¡Y las solteritas! ¡Arriba la manita es la solterita sin fecha de vencimiento! ¡Que se case, que se case, que se case con quien quiera, no me importa más su vida, yo lo he gozado primero ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya con quien quiera, no me importa más su vida, yo lo he gozado primero! ¡Ay, plaquita! ¡Oye papalucho, como le decimos a nuestras ex! ¡Después de mí, que importa! ¡Hueso que yo he gozado, otro perro recogerá! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias a Lencería Ariana! ¡Que felicita ahora Navarro, en el Mercado Nueva Esperanza, la tingueña! ¡Que feliz! ¡Chiquita, bonita, preciosa, loquita, bonita, preciosa ¡Qué bonito mueves la cadera, qué bonito mueves la cintura! ¡Chiquilla, bonita, preciosa, loquita, bonita, preciosa! ¡Qué bonito mueves la cadera, qué bonito mueves la cintura! ¡Para mis amigos de Chincha! Cañete, la gente linda de Llobios, Imperial, arriba los bracitos, arriba los manitos, la llapita compadre, vamos con esos timbales, Néstor Marquina, ese bajo, todo un pollo. Y de ella pinta este pechito, Richard Castillo, Rocotito mami, cómeme con tu papita, solo siento algo rico, como te gusta, para, 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 para bailar y gozar.